Tu opinión sí vale. Integremos el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Participa en los foros temáticos regionales y especializados que se realizarán cerca de tu ciudad. Cihuatanejo, La Mujer, Taxco de Alarcón, Migrantes, Chilpancingo, Seguridad Pública, Xochitlahuaca, Pueblos Originarios, Acapulco, Juventud. Los foros temáticos y de consulta ciudadana han comenzado. No pierdas la oportunidad de presentar tus propuestas. Tu opinión sí vale. Todos serán escuchados porque... Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado de Guerrero.